de estas elecciones, sigue nuestro canal. Toda la inspiración que necesitas, nosotros la tenemos. La H que te inspira, síguenos en Pinterest de El Heraldo. Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 20 de marzo del año 2024. Yo soy Blanca Becerril y así comienza este reporte H. Arrancamos con toda la información porque dan luz verde a más de 2.300 candidaturas para alcaldías, diputaciones y concejalías aquí en la Ciudad de México. Le tengo la información, han caído dos de la lista de los más buscados en la capital del país. En materia de seguridad le tengo los datos. Y ya abrió el Parque Aztlán en el bosque de Chapultepec. Ya puede a partir de hoy ir a disfrutar de todas estas atracciones. Y no era un lobo el ejemplar captado y capturado en calles de la alcaldía Gustavo Madero. Entonces, ¿qué era? En unos momentos más le voy a decir. Y yo quiero recordarle que aquí en Reporte H nos puede enviar todas y cada una de sus denuncias ciudadanas. Si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos, recuerde, somos su buzón de denuncias y nos puede escribir al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 5624104710. O escanear este código QR que lo va a direccionar a la página del Heraldo de México, donde también lo invitamos a que lea las noticias que minuto a minuto estamos subiendo a este portal sobre cualquier economía, negocios, finanzas, políticas, espectáculos, deportes, estilo de vida. Además, las mejores columnas en la opinión de los expertos las puede usted leer justamente aquí en el Heraldo de México. También yo quiero recordarle que nos puede seguir completamente en vivo a través del canal 8 de Televisión Abierta, 161 Sky HD, www.elheraldodemexico.com.mx porque tenemos esta pestañita con la programación completamente en vivo del Heraldo Televisión y también la cabina del Heraldo Radio. Después, lo invito a que se vaya a la parte de arriba y le dé clic aquí donde dice Reporte H para que nos deje datos importantes y nosotros poderle dar seguimiento a su denuncia ciudadana. Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H y nosotros para eso estamos. Y justamente vamos a las calles de la capital del país con mi compañero Omar Patiño, quien ya está listo atendiendo todas sus denuncias. Ciudadanas, Omar, buenas tardes. Adelante, ¿dónde andas? Qué gusto saludarte, Blanca. Muy buenas tardes a todos tus amigos de Reporte H. Fíjate que hoy vamos a recorrer dos alcaldías, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, pero en primera instancia estoy en el perímetro de Cuauhtémoc, de Venustiano Carranza. Perdóname, fíjate que aquí nos hacen la referencia de este árbol que lo vinieron a dejar aquí, este tronco, pero fíjate que para la gente de la Comisión Federal de Electricidad funcionó, porque a raíz de que no se encuentran algunos tensores o no se encuentra la base para agarrar los tensores, ¿qué crees? Mira, los agarraron exactamente de este tronco que dejaron aquí, ahí están los tensores que van directamente hacia un poste de la Comisión Federal de Electricidad que tenemos en estos momentos en pantalla. Ahí lo tiene usted, pues funcionó sin duda muy bien para detener o para agarrar este poste. En teoría, el tema de los tensores tendría que ser como este, Blanca, pero pues fíjate que aprovecharon el tronco, que además es muy peligroso, por cierto, para quienes dan vuelta exactamente en este punto del retorno 28 de Genaro García. Hay que poner atención en esta situación porque puede ocasionar un accidente para con los vecinos que a diario caminan por este punto, además de los hoyos que se encuentran exactamente en esta zona para aquellos que van hacia la zona de Fraiser Bando Teresa de Mier, hacia las inmediaciones de Genaro García, de este tamaño son los hoyos. Hay otros más, más adelante, Blanca, así es que hay que poner manos a la obra para comenzar a fortalecer esta zona para que la gente pueda pasar sin mayores contratiempos y sobre todo poder bachear en este punto que está muy agrietado ya el pavimento. Y bueno, pues la gente nos pide de favor el tema de los árboles, que es muy importante. Mira la copa de este árbol, que bueno, pues obviamente está muy bonita, sirve de sombra, pero el tema de la noche, pues obviamente las luminarias no se dejan observar. Y bueno, pues obviamente hay que tomarlo muy en cuenta para la autoridad competente que nos apoye con esta situación, que es pues para el follaje del mismo. Mira nada más. Entonces hay que hacer varias cositas aquí en este punto, reencarpetar y sobre todo quitar este árbol que se encuentra exactamente tirado y este, pues obviamente tratar de hacerlo correspondiente para evitar que alguien pueda tener un incidente exactamente en este punto. Es la zona de Genaro García, retorno 28 en la colonia Jardín Valbuena. Bueno, pues obviamente es el perímetro de Venestiano Carranza Blanca. Pues ahí lo tenemos, Omar Patiño, muchas gracias. Regresamos al ratito con más Denuncias Ciudadanas. Estamos atentos, muy buena tarde. Muy buena tarde y ahora saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Miranda, quien se encuentra en el sur de la Ciudad de México. Mario, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Te informo que hace unos momentos aproximadamente 100 personas, ellos trabajadores de la salud, realizaron varios bloqueos intermitentes en diferentes vialidades de la zona de hospitales. Esto en la Alcaldía Tlalpan. Los manifestantes realizaron estos bloqueos por varios minutos afuera de hospitales como el Instituto de Cancerología, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y afuera del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. En nuestros momentos nos encontramos. Los inconformes piden insumos, mejoras laborales y salariales, y un alto al acoso laboral. Te informo que afortunadamente ya en estos momentos ya se retiró el personal médico de estas zonas de hospitales, la cual se vio afectada pues aproximadamente por una hora, hora y media mientras realizaron su recorrido por las calles de esta zona, de la zona de hospitales. En todo momento estuvieron acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito, quienes escoltaron esta manifestación que duró aproximadamente una hora, hora y media en esta zona sur de la ciudad, la cual se vio bastante afectada. La buena noticia es que ya las viales, todo ha regresado a la normalidad en la zona sur de la ciudad blanca. Pues ahí lo tenemos Mario, muchísimas gracias. Seguimos pendientes, buenas tardes. Muy buena tarde y con las imágenes de lo que hoy es noticia, yo soy Blanca Becerril y esto es Reporte H. Comenzamos. Reporte H. Comenzamos. Ruta 2024 Comenzamos con esta ruta 2024. Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que continuará con la búsqueda de desaparecidos. Desde Tamaulipas detalló las bases e importancia del sistema desarrollado en la Ciudad de México cuando ella era jefa de gobierno. Nosotros fuimos de los que diseñamos el esquema de búsqueda que ahora se está implementando a nivel nacional cuando estaba en la ciudad. Es un esquema de búsqueda que va desde las bases de datos hasta la búsqueda ya de una persona de manera física. Y es importante esto de las bases de datos porque es algo que nosotros vamos a desarrollar más. Hoy Claudia Sheinbaum está en Nuevo Laredo, Tamaulipas y por la tarde irá a Nuevo León para realizar un mitin a las 5 de la tarde en Ciénega de Flores y otro en García a las 7.30 de la noche. Xochitl Galvez estuvo en el foro Mujeres Transformando México en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. En este evento realizado en la Ciudad de México, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México habló de seguridad. Escuchen. Sin seguridad no hay absolutamente nada. Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. Vivir con miedo es algo que me parece inaceptable en tu vida. Todos los días asesinan a 11 mujeres, todos los días violan a 46 mujeres y todos los días desaparecen 6 mujeres. Además, Xochitl Galvez irá hoy a San Luis Potosí para participar en el encuentro por un México sin miedo en la capital del Estado a las 6 de la tarde. Mientras que Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, realiza actividades aquí en la Ciudad de México. Y a las 4 de la tarde tendrá un encuentro con jóvenes universitarios en la Alcaldía Cauté. Y aquí en la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México avaló el registro de más de 2.300 candidaturas para alcaldías, concejalías y diputaciones. Las campañas arrancan ya el 31 de marzo. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el registro de 2.329 candidaturas que competirán por 286 cargos públicos el 2 de junio. Estos serán 16 alcaldías con 204 concejalías, 33 diputaciones de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y una diputación migrante. En este día, 19 de marzo, con bastante antelación para no llegar al último día, como a veces ocurría, por la enorme carga de revisión, de documentación, de estar incorporando información documental, pues estamos dando, me parece, un salto muy importante. De los registros, 1.366 corresponden a mujeres, lo cual es el 58% del total, y 10 personas que se identifican con el género binario. Como parte de las acciones afirmativas, se aprobaron las candidaturas de 129 jóvenes, 7 personas con discapacidad, 36 de la diversidad sexual, 4 afromexicanas, 17 de pueblos originarios y 19 adultas mayores. En total, 212. Tan solo en la Ciudad de México, el próximo 2 de junio, estarán votando cerca de 250 mil juventudes como primovotantes, por lo que me parece fundamental que en los acuerdos que hoy aprobaremos se hayan registrado 133 fórmulas de personas jóvenes, lo cual implica el 64% más de lo que requerían los lineamientos, y por eso también hay que hacer una felicitación a todas las fuerzas políticos. En sesión del Consejo, quedó condicionada la candidatura a legisladora por el Distrito 7 de la exalcaldesa de Milpa Alta, Judit Banegas, por existir la sospecha de que, aún aprobada su licencia definitiva del cargo 120 días antes de las elecciones, haya continuado ejerciendo. Podemos determinar sobre la procedencia o no del registro. Me parece muy importante que podamos realizar este análisis, porque finalmente, sí, por un lado, tenemos el derecho a ser votado, pero también cuidar el principio de equidad en la contienda y, por supuesto, de igualdad de condiciones de las personas que están contendiendo. A partir del 31 de marzo, alcaldías y diputaciones arrancarán campañas. Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Por cierto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México agradeció la difusión en medios y plataformas digitales del primer debate entre aspirantes a la jefatura de gobierno. Aseguró que el debate se realizó con un formato que garantizó los principios de equidad y trato igualitario entre los participantes. Mientras tanto, el candidato Santiago Taboada de la coalición Va por la Ciudad de México se comprometió a concluir la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 2017. En próximos días, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, se reunirá con los damnificados del sismo de 2017 para proponer una estrategia de reconstrucción. Primero hay que revisar lo que va a dejar la Comisión de Reconstrucción porque nosotros tenemos precisamente un retraso en muchas de las viviendas que quedaron en reconstruir. De hecho, dijeron hace seis años, ustedes se acordarán, que todas las viviendas iban a estar reconstruidas. Prácticamente primero dijeron tres años y pues ya acabó el sexenio y hay mucha gente que todavía no ha regresado a su casa. De acuerdo con datos de la Comisión para la Reconstrucción, se han hecho 8.066 reconstrucciones, 13.954 rehabilitaciones y 414 reubicaciones. Datos oficiales destacan que debido al sismo del 19 de septiembre, hubo 22.187 viviendas afectadas. Hay procesos constructivos que ni siquiera han arrancado, hay procesos constructivos que van a la mitad, entonces va a depender de cada proyecto. Bueno, inclusive hay proyectos que ni siquiera les han autorizado. Pero tenemos que regresar a la gente a su lugar cuanto antes. Había un fondo, había dinero. Queremos ver que nos digan qué pasó con eso. En caso de ganar el 2 de junio, Santiago Taboada no usará a la Fiscalía a su favor. Yo no voy a gobernar con retrovisor, yo no voy a perder un solo minuto. La gente quiere resultados, la gente quiere vivir mejor en la ciudad, la gente quiere que se empiecen a resolver los problemas de la ciudad. Yo no voy a ocupar la Fiscalía ni para venganzas personales, lo que hicieron conmigo, pero tampoco va a haber impunidad para nadie. El candidato a la Jefatura de Gobierno acusó a Martí Batres de entrometerse en las elecciones. Es un porro, no es un jefe de gobierno. Hay que dejar la antecedente de que este amigo no es un demócrata. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. Salomón Chertorivsky, quien es el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, se comprometió a crear una ciudad de emprendedores. Llamó a ser el ecosistema de emprendedimiento más importante de todo Latinoamérica. Necesitamos construir un verdadero ecosistema emprendedor. Y esta ciudad está llamada a ser el ecosistema de emprendedimiento más importante de Latinoamérica. Y como parte de su estrategia de movilidad sustentable, Clara Brugada, de Sigamos Haciendo Historia, se comprometió a impulsar el uso de transporte ecológico en las 16 alcaldías de la capital del país. Clara Brugada presentó su estrategia de movilidad inteligente y sustentable para la Ciudad de México, destacando la peatonalización de calles y el impulso de ecobici para todas las alcaldías. Refirió la ampliación de kilómetros de ciclovías y el número de biciestacionamientos. Vamos a implementar 300 kilómetros adicionales de ciclovías para lograr la articulación de la red de ciclovías más grande del país. Así que, rodar en bicicleta dejará de ser un privilegio de los que habitan en las alcaldías céntricas de la ciudad y llevaremos ecobici a todas las alcaldías de la ciudad. La candidata agregó la rehabilitación para toda la red del metro, concluir la ampliación de la línea 12, la construcción de líneas de metrobús y cablebus, el sistema de taxis eléctricos, modernización del transporte concesionado, tren ligero y RTP están contemplados. Que interpretan de manera integral todas las líneas para poner al día renovar los túneles, las estaciones, los sistemas eléctricos, los trenes, todo lo que implica modernizar al metro. Es muy caro, es muy caro invertir en el metro, renovarlo, pero es nuestra movilidad principal. Verónica Macías, Heraldo Media Grupo. Y para platicar sobre este proceso electoral, le doy la bienvenida esta tarde a Sebastián Ramírez, el expresidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Sebastián, ¿cómo estás? Muy contento, Blanca. Felicidades por el debate. Muchas gracias. Y justamente cuéntame, ¿cómo les fue en el debate rumbo a el próximo 2 de junio, donde se va a renovar la jefatura de gobierno en la Ciudad de México? Pues lo viste tú, lo vio todo tu auditorio, yo creo que Clara arrasó. Arrasó porque llevó propuestas, porque resistió la actitud violenta, misógina de Santiago Tajada, del propio Salomón. Le quisieron hacer bolita, se comprobó que va hasta arriba y pues es común que cuando vas hasta arriba, pues te hagan bolita, ¿no? Pero ella resistió, se mantuvo tranquila y dejando claras sus propuestas. Entonces, la verdad estamos muy contentos y muy orgullosos de ella. ¿Cómo se preparó para este primer debate? Pues con mucha intensidad y sabes que con un trabajo de varios meses de diseño estratégico de las propuestas. Por ejemplo, hablar de cinco líneas de cable bus, pues no puede ser una improvisación. También como por ejemplo la que está haciendo Santiago Tajada con esta idea de ampliar el metro 7 kilómetros. Eso es un gasto, esta idea absurda de sustituir el tren ligero por metro de Tasqueña hacia el Estadio Azteca. Es una idea absurda, no compensan los costos que implicaría hacer un subterráneo o hacer metro sobre calzada de Tlalpan. Pues habla de una propuesta improvisada. O por ejemplo, cuando habla Santiago Tajada de que la policía, de hacer una unidad especial para evitar la extorsión, pues que alguien le avise que eso ya se hizo, lo hizo Omar García Carpuch y por cierto ha sido muy exitoso. Entonces, yo te diría cómo se preparó Clara, se preparó a lo largo de varios meses trabajando sólidamente sus propuestas. ¿Y cómo viste por ejemplo los ataques de los otros aspirantes a la jefatura de gobierno en el debate? Pues lleno de mentiras, lleno de calumnias, desconociendo los avances muy importantes que logró Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum se fue con la jefatura de gobierno con una aprobación de más del sesenta y tantos por ciento. Estuviste incluso dentro de su cadena. Sí, y voy a aprovechar tu programa porque ahora veo que hay todo un nado sincronizado en las columnas o calumnias, ya no sé de uno qué son, de los periódicos, para esta Loret de Mola y varios de esos, diciendo que ya ves que han querido decir que hay una distancia entre Claudia y Clara y no sé qué tantas tonterías. Casi ahora ya está, Loret ya está diciendo que Claudia va a apoyar a Loret, a Tajada, la cosa más absurda. Pero no hay un distanciamiento entre Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Es un equipo histórico, Claudia y Clara son un equipo que junto con el presidente López Obrador tienen más de 20 años trabajando por la transformación de este país. ¿Cómo es esta amistad entre las dos? Pues es una amistad que se ha forjado al calor de la adversidad, de la lucha. Nosotros ahorita llevamos cinco años en el gobierno, pero hay que acordarse que resistimos al fraude electoral del 2006, combatimos la privatización del petróleo en 2008. Y llama la atención todo lo que, las calumnias que tuvo Santiago Tajada en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, que es un gobierno que invirtió como nunca se había hecho en infraestructura pública, en movilidad, en recuperar, por ejemplo, el metro en la línea 1. Claro, vienen dos debates más justamente rumbo a la jefatura de gobierno donde van a estar Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky, también Clara Brugada. ¿Qué esperan ustedes de estos dos debates que faltan? Porque además vienen temas más complejos que este primero. Pues esperamos seguir haciéndole a la ciudadanía una propuesta, plantearle un proyecto integral de cómo continuar la transformación en la ciudad. Claudia Sheinbaum, hoy la ciudad está en uno de sus mejores momentos. Cualquiera que vaya a la Colonia Condesa, a la Colonia Roma, casi ya nadie habla español porque está lleno de turistas, de gente que viene de muchos lugares del mundo, que viene a hacer negocios, que viene de turista. Y eso es en parte por la obra de Claudia Sheinbaum en la ciudad. Que también hay que tratar el tema de la gentrificación. Hay que tratar el tema de la gentrificación, pero yo creo que todos queremos que haya trabajo, que haya prosperidad, y eso es por lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, vamos a seguir haciendo propuestas para que nuestra ciudad siga siendo moderna, próspera e incluyente. Y pues de Santiago Tajada está enojado y va a seguir descalificando, pero nosotros vamos a seguir resistiendo con alegría y con optimismo. ¿Cómo está siendo la campaña de Clara Brugada aquí en la Ciudad de México? Muy interesante, muy bonita, a ras de tierra. Ella todas las tardes, lo pueden ver en las redes sociales, ella dedica las mañanas, hace un evento temático, hace un planteamiento de política pública. Por ejemplo, ayer hizo una propuesta en materia de movilidad o presentó su programa en materia de movilidad. Y en las tardes recorre las colonias de la ciudad, lo que también es muy importante porque te permite ir escuchando qué falta, qué hay que reforzar, qué piden los vecinos. Entonces, creo que es una combinación interesante entre lo temático, hacer propuestas técnicas de política pública y levantar los sentimientos de la gente. Oye, Sebastián, el 31 de marzo empiezan otra etapa de la campaña, que son ir por las 16 alcaldías desde la Ciudad de México, diputaciones locales. Y aquí yo te quiero preguntar, en el año 2021, pues la oposición, esta alianza PRI, PAN y PRD, ganó nueve alcaldías. ¿Cómo le va a hacer Morena en estos momentos, en 2024, para recuperar esas alcaldías y pues para llevarse más alcaldías aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo le van a hacer? Sí, estamos muy optimistas porque en todas las encuestas, Clara está con 15 puntos de diferencia y en las alcaldías de 16, en 14, 15 estamos arriba y en 1 o 2 estamos empatados. ¿Cuáles son esas? En Benito Juárez y en algunas, en Miguel Lidalgo estamos empatados o vamos ganando. Y todo lo demás vamos ganando. ¿Pero van a ganar todas las demás que tiene hoy la oposición? Si hoy fuera la elección, ganaremos. Entonces, yo que veo que vamos a hacer una campaña austera, sin demasiado, sin gastar demasiado, porque no le gusta eso a la gente, con candidatos y candidatas honestos, que es lo más importante, propuestas sensatas y muy cercana al proyecto que hizo Claudia Sheinbaum en la ciudad, darle continuidad, profundizar el modelo de seguridad que ya echamos a andar con Omar García de Harfuch y que sean cercanas a la gente, recorrer casa por casa, que es lo mejor para que la gente nos diga cuáles son sus principales preocupaciones. Cuéntame de los perfiles de estos candidatos y candidatas que estuvieron incluso en un proceso interno dentro de Morena, donde la gente votó para que ellos fueran los candidatos de este partido aquí en la ciudad de México. ¿Cómo están los perfiles? Sí, tenemos que tener cuidado porque creo que ya ves que el INE nos censura y de todo nos regaña. Pero no me hables de propuestas, nomás háblame de los perfiles. No, pero decirte que son más mujeres que hombres, fue todo por encuesta, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos porque la gente decidió, a diferencia del PRIAN, que se encerraron, que fue una definición cupular, se repartieron entre el PRI y el PAN, sobre todo qué le tocaba a cada partido, nosotros le preguntamos a la gente y buscamos dos características especialmente, honestidad, que sea gente honesta, que administre bien los recursos públicos y lo otro muy importante, sensibilidad social, que siempre pongan por delante a la gente que más lo necesita. ¿Y cómo fue esta operación cicatriz? Porque muchos levantaban la mano para ser los candidatos, incluso muchos estuvieron en estas encuestas. ¿Cómo fue esta operación cicatriz para todos estar en unidad en estos momentos, que es algo difícil de conseguir? Pues lógicamente cuando eres el partido ganador, pues hay mucha gente que quiere ser candidato o candidata. Lo que nosotros hicimos fue sensibilizar mucho de la importancia que tenía poner por delante el proyecto de transformación, lo que representa Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. Y los compañeros lo entendieron y yo estoy muy agradecido con la madurez de todas y de todos. Y ahora, Sebastián, por último te quiero preguntar, ¿qué sigue para Morena aquí en la Ciudad de México? ¿Dónde se ven en 2024, en 2030? Cuéntame. Pues sigue volver a ser un gobierno, a ser un gobierno honesto, que haga esta una ciudad más próspera, más justa, donde se pueda vivir mejor, donde haya cada vez más calidad de vida, donde haya bienestar y donde haya paz. Eso es el sentido, el origen de nuestro movimiento. Mejorarle la vida a la gente, que haya libertad, que haya justicia. Y nuestra meta ahorita es que el 2 de junio arrasemos, vamos a ganar, vamos a continuar con la transformación y de ahí a ser un buen gobierno, porque hay que honrar la confianza de la gente. ¿Y están preparados para todo lo que se viene en la guerra sucia, los ataques, todo lo que van a sacar en esta campaña que apenas comienza? Sí, pero yo creo que ya la derecha se va a repensar su estrategia, porque fíjate lo mal que les fue. Lanzaron todo lo de que el narcopresidente y todas esas tonterías contra el licenciado López Obrador. Y ayer salió una encuesta en el periódico Reforma, que nadie va a decir que nos quiere, y el presidente subió 10 puntos en su aprobación. Entonces, cada que ellos nos lanzan una campaña de esas, la gente se da cuenta que son campañas sucias. Como en el debate donde sacaron muchísimas cosas. Sí, la gente se da cuenta que son calumnias, que son campañas sucias, y nos termina fortaleciendo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a la adversidad. Pues, ahí lo tenemos Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Blanca. Felicidades por el debate. Muchas gracias. Bueno, pues, con esto vamos rápidamente a una breve pausa. Yo soy Blanca Becerril, este es Reporte H. No se vaya, que yo vuelvo con más. Ruta 2024 Las y los chilangos nos las sabemos de todas, todas. Somos bien rifados, chambiadores, ágiles, bien fregones, la neta. Diario nos las ingeniamos para movernos en esta caótica ciudad. Los chilangos somos bien inteligentes. Y no hay nada más chido que ser chilanga. Soy Salomón Chertorivsky y sé que mereces una ciudad como tú. Una ciudad inteligente. Salomón Chertorivsky, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano. ¡Arráncate México! ¡Hey! Na, 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 na. Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Na, 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 na. Es el comienzo, todo estará mejor. Cuando hace calor afuera, enciendes el aire acondicionado adentro Y cuando te llega el recibo de la luz y ves que está altísimo, te hace sudar Te presentamos Socket Fan La increíble combinación de ventilador y luz con control remoto dos en uno Convierte un socket normal en un ventilador con luz en menos de 10 segundos Colócalo en cualquier socket de luz estándar O para una iluminación más direccionada, utiliza el extensor y listo No más ventiladores de piso estorbosos, cables peligrosos o ventiladores de techo caros Es fácil de instalar y puedo ponerlo donde yo quiera Socket Fan es perfecto para usar en cualquier habitación de mi casa Es portátil, práctico y efectivo Socket Fan es perfecto para nuestro hogar Llama ahora mismo y ordena tu socket fan a un super precio de lanzamiento ¡Sí! Comienza a disfrutar la increíble combinación dos en uno de luz y ventilador de techo Que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco en tan solo 10 segundos ¡Sí escuchaste bien! Ahorra gastos de instalación y mantenimiento en ventiladores caros que consumen muchísima luz Adquiere socket fan con solo una llamada Es portátil, fácil de instalar y efectivo Incluye extensor para sockets profundos y control remoto con tres configuraciones de luz y tres de ventilación Pero eso no es todo Si llamas en los próximos minutos y ordenas tu socket fan, te regalamos el segundo ¿No lo puedes creer? Pues sí, te llevas uno y te regalamos el segundo Pero apresúrate, porque esta oferta no durará por mucho tiempo Marca ahora mismo y comienza a disfrutar del aire fresco en cualquier espacio de tu hogar Oficina, taller, donde quieras Llévate uno y te regalamos el segundo o adquiérelo en pequeños pagos Y eso no es todo Cuenta con la garantía CB directo al 100% Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero No lo pienses más Llama y llévate socket fan La combinación dos en uno de luz y ventilador de techo Que convierte un simple socket en iluminación y aire fresco Dos por uno o en pequeños pagos Tener un hijo y decidir ser papá o mamá Sin duda te cambia la vida Si la comunicación falla o no logramos un vínculo afectivo La adolescencia altera las bases educativas y se abre el riesgo de perder lo alcanzado Platica con tus hijos No está mal pedir ayuda a los expertos en el área de salud mental En el Heraldo Media Group te decimos Sé libre sin drogas Continuamos con más en este reporte H en la Ciudad de México Ya detuvieron a dos de los nueve objetivos prioritarios De las listas del programa de recompensas Las cuales fueron dadas a conocer en agosto del 2023 y febrero del 2024 El jefe de gobierno Martí Batres Refirió que los dos generadores de violencia que atraparon son El Chori y José Francisco de los Macarios Por cierto Martí Batres dio a conocer detalles de la captura de Eduardo N. alias El Chori Aquí los detalles Martí Batres reconoció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía Capitalina Por los trabajos de investigación que derivaron en la captura de Eduardo N. alias El Chori Se encontraba en la lista de los cinco objetivos prioritarios Por él se ofrecía una recompensa de cinco millones de pesos El secretario de Seguridad Pablo Vázquez Camacho Subrayó que con El Chori se detuvo a Getsemaní N. Una mujer que viajaba a bordo de la camioneta Que ya había sido ubicada en febrero y que sirvió para detener a este sujeto Eduardo N. cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado Nuestro reconocimiento para el Secretario de Seguridad Ciudadana Y para todo el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que participó en esta importante detención De un generador de violencia Que encabeza la lista de los cinco más buscados en la Ciudad de México La detención requirió de los trabajos de inteligencia e investigación Los agentes de la SSC utilizaron las señas particulares Que se tienen de su ingreso al sistema penitenciario Como son la frente amplia, las cejas pobladas Una verruga en la ceja derecha, las orejas amplias, la nariz recta y de base ancha Un lunar en la mejilla izquierda con misuras marcadas La mandíbula dislocada y los labios gruesos En la camioneta además se le encontró un arma larga Cartuchos, cargadores y bolsas con posible cocaína Su alcance en la zona del centro de la Ciudad de México Se ha debido a la cooptación de gente joven A la que le proporcionan armas de fuego E involucran en actividades delictivas Los indicios con que contamos sobre esta persona Nos permitió establecer su rango de acción Lo cual no habría sido posible sin el trabajo conjunto Con las autoridades de la Ciudad de México El Chori era uno de los líderes de la Unión Tepito Que operaba en la Ciudad de México y el Estado de Morelos Se le relaciona con delitos de extorsión, homicidio, secuestros y distribución de droga Feli Carnaya, Heraldo Media Group Y es momento de revisar un alerta Se extraviaron Valeria Cardoso de 14 años en la Alcaldía Iztapalapa Quetsi Flores de 13 años en la Alcaldía Gustavo Amadero Y Yasmín Peón de 15 años en la Alcaldía Tláhuac Si tiene información para encontrarlos Comuníquese al 5553 45 5067 o a nuestras redes sociales Recuerde que aquí en Reporte H nos puede enviar sus denuncias Si le falta algún tipo de servicio público o tiene algo que comentarnos Recuerde, somos un buzón de denuncias y nos puede escribir al teléfono Que aparece en su pantalla, es el 5624104710 O escanea este código QR que lo va a direccionar a la página del Heraldo de México Donde usted nos deja datos importantes para darle seguimiento a su denuncia ciudadana Como nombre, correo, alcaldía, teléfono y su denuncia Recuerde que ya nos puede hacer llegar fotos y videos para darle mayor sustento Nosotros las estamos revisando, se las estamos enviando a las autoridades competentes A los alcaldes para que lo más rápido posible les solucionen su problema Recuérdelo, es momento de alzar la voz, es momento de este Reporte H Y nosotros para eso estamos Y hoy tenemos la denuncia de una fuga de agua en la Alcaldía Miguel Hidalgo Se localiza en Montes Urales a la altura del número 470 En la colonia Lomas de Chapultepec Además denuncian una coladera sin tapa en privada Vallarta De la colonia Tabacalera en la Alcaldía Cuauhtémoc Así que pedimos el apoyo de las autoridades para darle solución a estos reportes Y por supuesto que mi compañero Omar Patiño Está atendiendo sus denuncias de manera personalizada Hoy en la Alcaldía Cuauhtémoc Adelante Omar, buenas tardes Y nos hemos trasladado de este lado, Blanca Precisamente para dar a conocer algunas otras denuncias ciudadanas que tenemos Pues fíjate que en primera instancia aquí en esta calle de Guanajuato Mira nada más cómo se están hundiendo las alcantarillas Algo que está sucediendo exactamente en esta zona muy cerca del eje 1 poniente En su tramo la zona de Cuauhtémoc Pero también tenemos este trabajo inconcluso en la calle de Guanajuato y Jalapa Ve nada más el boquetón que tenemos pues exactamente a mitad de calle Esto para incorporarse hacia la zona de Jalapa con rumbo hacia la zona de Álvaro Obregón Así es que hay que tomarlo muy en cuenta Hay que manejar con extrema precaución porque esto retrasa Hora pico cuando los chavos entran a la escuela Bueno pues retrasa de manera notable la circulación Y habrá que tomarlo por supuesto muy en cuenta Voy a repetir, es exactamente en la calle de Guanajuato y la calle de Jalapa Y mientras tanto bueno pues continúa pues haciendo estragos por supuesto aquí en esta zona Blanca el tema del reencarpetamiento, el bacheo Muy importante porque así se van deteriorando poco a poco las calles de esta zona Que además es muy bonita la zona de la colonia Roma Y bueno pues obviamente el llamado es atento para la autoridad competente Que pues obviamente se acerca por supuesto con Reporte H Muchas gracias a toda la gente que nos habla a través del 562410 4710 Todas sus denuncias son atendidas, son escuchadas y enviadas con las autoridades correspondientes Por supuesto de cada demarcación Y bueno pues obviamente somos Reporte H Blanca Pues ahí lo tenemos Omar Patiño, muchas gracias Como siempre es un placer, estamos atentos, buena tarde Muy buena tarde y el supuesto lobo capturado Antier en calles de la alcaldía Gustavo Madero resultó ser un perro lobo hembra checoslovaco Oficiales de la brigada de vigilancia animal la resguardaron en sus instalaciones Donde la revisó un veterinario Por ahora está en muy buen estado de salud Más adelante evaluarán si es conveniente ponerla en adopción Pero no era un lobo Y es momento de ver que sucede en las alcaldías de la capital del país En nuestro primer resumen del día En Benito Juárez limpiaron las áreas verdes y repararon el alumbrado público en el parque Rosendo Arnais En Coyoacán impartieron un curso de capacitación de protección civil en el mercado número 89 Dirigido a integrantes de las mesas directivas y locatarios Con la finalidad de prevenir riesgos y estar preparados ante alguna emergencia En Coajimalpa colocaron luminarias LED en calle Herradura de la colonia Contadero Diviértete y aprende con la estación Primavera En el Parque Salesiano de la colonia Nahuac 1 En Miguel Hidalgo Habrá dinámicas culturales y retos que pondrán a prueba tu destreza Así como actividades deportivas y musicales Te esperan del jueves 21 al sábado 23 de marzo En Milpa Alta realizaron la jornada de esterilización en San Salvador, Cuautenco Este viernes 22 de marzo No faltes a la inauguración de la exposición de archivo Aurora Reyes, Mujer, Obra y Lucha Será en el Museo de Historia de Tlalpan a las 8 horas En Xochimilco todo el color y el talento de diseñadores y diseñadoras de nuestro país Te esperan en la sexta pasarela de arte textil mexicano Será este 21 de marzo en la Rotonda de los Personajes Ilustres Durante la Flor Más Bella 2024 Vamos a las calles de la Ciudad de México Con el equipo de Motorreporteros de Reporte H Israel Lorenzana se encuentra en el bosque de Chapultepec Porque el Parque Aztlán ya abrió sus puertas Israel, cuéntanos los detalles Blanca, muchísimas gracias De primera instancia te voy a mostrar la entrada principal a este parque de diversiones Aztlán Y es que el día de hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Inauguró, pues ya de manera oficial, este parque de diversiones urbano Aztlán Que se ubica en la segunda sección del bosque de Chapultepec Para poner en contexto a nuestros amigos Está exactamente a un costado de la zona del periférico Blanca, una de las mayores atracciones Es precisamente esta Rueda de la Fortuna La más grande de México Que mide 84 metros de alto Y da un giro de 360 grados en 20 minutos Ya desde las 9 de la mañana Blanca Había muchas personas que estaban formadas Para poder ingresar a este parque de diversiones Aztlán Que además hay que señalar Tiene 33 atracciones De las cuales por supuesto está incluida la Rueda de la Fortuna La cual tiene un costo de 120 pesos para poder ingresar Al día de hoy el acceso es totalmente gratuito Hay algunas atracciones por supuesto para jóvenes Para niños y para adultos Ahí podemos ver pues como ya están disfrutando de estos juegos mecánicos Aquí en este parque de diversiones urbano Aztlán Pues Blanca, el jefe de gobierno el día de hoy Pues rompió este cordón inaugural Para que la gente pueda ingresar y puedan venir a partir de hoy A disfrutar de este parque de diversiones Que está a un costado de la zona del periférico Aquí en la segunda sección del bosque de Chapultepec Por último te voy a mostrar esta Rueda de la Fortuna Blanca La cual en sus cabinas tiene un sistema Bluetooth Puedes estar escuchando música en lo que da este giro de 360 grados Y bueno pues es parte de las atracciones de este parque Aztlán Aquí en la segunda sección del bosque de Chapultepec Pues Blanca Becerril, la información que yo te tengo esta tarde Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias Hasta luego Gracias, bueno pues ahí está una excelente opción Para pasar un muy buen fin de semana Y llevar a los pequeñitos Y también por supuesto disfrutarlo nosotros Ahora vamos con mi compañero Alan Rodríguez Quien reporta pues un acontecimiento importante Desde Calzada de Tlalpan Adelante, buenas tardes Hola que tal Blanca Amigos muy buenas tardes, buenas noticias Y es que se restablece la circulación Con dirección a la zona centro de la Ciudad de México Y es que hace aproximadamente 5 minutos Teníamos un bloqueo, un corte a la circulación A la vialidad en este punto A la altura de la estación del Metro Portales Por parte de vecinos Quienes están denunciando un intento de desalojo Esto en la colonia Portales Derivada de esta situación Ya las autoridades se trasladaron Junto con este grupo de manifestantes Al lugar de los hechos Y se está resolviendo la situación que están planteando Con esto ya que tenemos acceso libre Para circular con dirección Hacia el centro histórico de la Ciudad de México A través de esta importante vialidad Es el reporte que tenemos Pues ahí lo tenemos, buena noticia Alan, gracias Estamos al pendiente, buena tarde Muy buena tarde Y vamos rápidamente a una breve pausa Yo soy Blanca Becerril Esto es Reporte H No se vaya que yo vuelvo con más Estás viendo Reporte H Con Blanca Becerril Al terminar Tiempo de negocios Con Darío Celis Después Heraldo Noticias Con Lupita Juárez Inicia la recta del proceso electoral Más grande de la historia de México Y en Heraldo Media Group Estamos listos En Ruta 2024 Tenemos todo sobre las y los candidatos A un puesto de elección popular Análisis Información Entrevistas Encuestas Opinión Todo está en Ruta 2024 Tenemos una cita Todos los miércoles En punto de las 10 de la noche Por Heraldo Televisión Soy Enrique Vargas He sido dos veces Presidente Municipal Y también en dos periodos Diputado del Estado de México Soy empresario Soy de retos Y doy resultados Fui el alcalde Mejor evaluado del país Como senador Pondré toda mi experiencia Y pasión Para solucionar los problemas de hoy Seguridad y salud Sé cómo hacerlo Lo he hecho Con tu apoyo Seguiré trabajando Por nuestro Estado de México Enrique Vargas Candidado a Senado Coalición Fuerza y Corazón Por México Vota a Vá Este gobierno Que ya se va Destruyó el Seguro Popular Que sí funcionaba Como presidenta Lo vamos a relanzar Y si el gobierno No pudiera atenderte Recibirás la atención En hospitales Y farmacias privadas Sin costo Tendrás un médico familiar Que te cuide A lo largo de tu vida Vamos por un México Sin miedo a enfermarnos Por un México sin miedo Xochitl presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México La opción ciudadana Vota PRD ¿Estás harto de sufrir Cuando te afeitas? ¿No quieres seguir gastándote Un dineral en maquinillas Que te dejan mal afeitado? EHS presenta Power Touch Goal Edition La maquinilla eléctrica Que afeita de una forma sencilla Y rápida Con un apurado perfecto Sin irritaciones Sin enrojecimiento Sin pelos encarnados Sin dolor Su innovadora tecnología Wet and Dry Te permite usarla Tanto en seco Como en mojado Además funciona Con o sin espuma De afeitar Power Touch Goal Edition Es pequeña y no pesa Es inalámbrica Llévatela y úsala Donde quieras y cuando quieras En la oficina En el gimnasio Incluso en la ducha Consigue un afeitado Perfecto en segundos Gracias a su revolucionario Sistema de doble cuchilla De titanio Revestida en oro Y a su potente motor Power Touch Goal Extrae todo el vello Por debajo del nivel De la piel De una sola pasada Y con su cabezal basculante Se ajusta a cada curva De tu piel Y te proporciona Un afeitado suave Y bien apurado Incluso a contrapelo Además Power Touch Goal Consta de una recortadora Integrada Con la que podrás Recortar la barba Arreglar el bigote Y definir las patillas Para conseguir un aspecto Inmejorable Con Power Touch Goal Conseguirás un afeitado Realmente apurado Y cómodo sin dolor Deshazte de una vez Del vello indeseable Con Power Touch Goal La maquinilla de afeitar portátil Que afeita Y arregla tu barba En cuestión de segundos ¿Vas a dejar escapar Esta oportunidad? Llama ahora Y solo si eres De las primeras 40 personas Sin marcar El segundo Va completamente gratis Sí Un 2 por 1 Pero esto no es todo Con la compra de Power Touch Goal Te regalamos la recortadora Final Touch Goal Para acabar con esos Desagradables pelos De la nariz O de las orejas Que dan un aspecto Tan descuidado Y sucio a tu rostro Y sin dolor Así de fácil Deshazte de una vez Del vello indeseable Con Power Touch Goal Consigue Power Touch Goal Edition La maquinilla de afeitar portátil Que afeita Y arregla tu barba En cuestión de segundos Sin dolor En seco o en mojado Con o sin espuma Como tú quieras Pero espera Aún hay más Si llamas ya No solo te llevarás La recortadora Para nariz y orejas Totalmente gratis También te regalamos Un completo kit de aseo Formado por dos cortaúñas Grande y de precisión Un calzador Un kitapelusas Un cepillo de dientes Un peine Unas pinzas Y una lima de uñas Para ir siempre impecable Y perfecto a todos sitios Y hoy 2 por 1 ¿Qué esperas? Power Touch Goal La maquinilla de afeitar portátil Que necesitas En un entorno cambiante Y globalizado Es muy importante Estar informado Sobre lo que pasa En el mundo De las finanzas Yo soy Darío Celis Y los invito A que me acompañen De lunes a viernes A la una de la tarde Aquí En el canal 8 De Teleabierta En Heraldo Televisión Y justamente Ya está lista La gran Moni Vidente con sus predicciones De este miércoles Bienvenida Moni ¿Cómo estás? Feliz Feliz Blanquita Porque ya mañana Es día de la primavera Y tu cumpleaños Es mi cumple Que es una bendición Yo no creo En las casualidades Creo que todo Tiene un porqué Ay gracias amigos Gracias a todos El foro Ay gracias Me van a hacer llorar Que la vida te dé muchísimo Gracias Blanquita Gracias a todo El equipo del Heraldo Son 46 años Que los digo Con mucho orgullo Y que me gusta mucho Tener mi edad Y la disfruto Y mañana Que es día de la primavera Pues entra el sol Entra el sol No se puede equivocar Ni los pájaros Ni las flores O sea los pájaros Cantan Las flores Florecen Todas las energías En toda la buena vibra Entonces ¿Qué tenemos que hacer Mañana día 21? Que lo más seguro Es que nos vaya a temblar Mañana O el día viernes No es el puro susto Nada grave Pero mañana Hay que prender Tu veladora amarilla Hay que poner girasoles En la casa Flores amarillas Blancas o rojas Ponerte agua bendita Estrenar algo Cuando tú estrenas Algo en primavera Pisas triunfo Toda la etapa De primavera Y te multiplica Diez veces más Aparte Nos está diciendo La carta del sol Que entra La era de Aries Con toda la buena vibra Aries Que es el controlador El fuerte Todos los signos Necesitan de Aries Y Aries necesita de todos los signos Y traen todavía Más abundancia Bien Moni Oye y en cuanto al clima Platícanos ¿Qué nos espera En esta semana santa Y en el resto de la primavera? Nos va a llover Bendito Dios Que bueno Nos va a llover Ahora si ya va a empezar A llover La carta de la estrella Nos dice que viene Un cambio muy favorable En cuestiones de la primavera Que va a ser Un poco menos de sol Más lluvias Pero va a ser Una temporada muy sísmica Muy fuerte En toda la etapa De la primavera En los tres meses Y que en la La carta de las estrellas Nos dice que vienen Revelaciones muy importantes En el cielo Para estar mejor Va a seguir el popo Con sus fumarolas Los sismos Pero nada grave Nada más los movimientos Y sobre todo Vienen la era del dinero La era de la abundancia Del dinero Del mejor trabajo La primavera Siempre nos trae eso Abundancia Estabilidad Y crecimiento Y por eso empieza La etapa Completamente del sol Y es cuando empieza A agarrar más energías positivas Exactamente Y en el tema Del espectáculo Shakira estrena Disco Romance Que viene para ella Sí, qué suerte Shakira estrena Disco mañana 21 de marzo No es casualidad Todo el mundo Busca los días claves Y Shakira se reinventó Ya dejó completamente La relación tan Tan problemática Que traía con Piqué Es que cuando Siempre me dijo Mi abuelita Tú te acuestas con niños Amaneces orinada Y este niño Le llevaba 11 años Pero el novio nuevo Le lleva 12 Pero ella se ve De 36, 35 años Shakira Empieza disco Trae propuesta de matrimonio Le van a dar una rocota Y ahí te das cuenta Que hay que vivir Todo en su momento Sí Siempre hay que vivir El desapego El desamor Hay que vivirlo Pero no cargarlo siempre Hay gente que lo carga Toda la vida Y no Ya lo vivo Me reinvento Y vuelvo a enamorarme El amor no se acaba Se mueve de lugar Amigos Es imposible Que el amor pueda acabar Nada más lo mueves de lugar Shakira ya no quiere a Piqué Ahora quiere este Yosti Y así se va Ah, ok Que también El expresidente Enrique Peña Nieto Está estrenando romance Sí Siempre le gustaron rubias Por eso cuando me vi Cuando iba allá Al foro Cuando iba a ser presidente Me dijo Ay, Moni Quiero todo eso Ok Y dije Te va a costar Y pues le costó La casa de la planca Y aún me la quedé Tú y tú Muy bien, Moni Y Peña Nieto Está estrenando Parece que es una rusa De Lutania Algo por el estilo Siempre le gustaban Muy rubias Y jovencitas Sí Que es más joven Que Tania Tania de estar desgarrada Cortándose las venas Porque muy enamorada Es que Peña Nieto Es muy proveedor Pues sí Pues nada le costó Le costó todo lo de nosotros ¿Verdad? Pues ni modo Bueno Pero con esta sí se casa Con la Lutania Sí se casa Que parece que su hija Va a ser abuelo Ya está Paulina embarazada Y va a ser niño Qué padre Que cuando la vida Empieza a cambiar Y empieza a mover Todas las buenas vibras Exacto Oye, Moni Y hablando de romances ¿Qué nos dices? Nicky Nicole Regresó con Peso Pluma Uno después del escándalo De la infinidad No, no, no Peso Pluma Él es fuerte A mí Es Géminis Es doble Es temperamental Calenturiento Como el sol Él ya no va a regresar Él dijo Se acabó la relación Con Nicky Nicky le anda llorando Porque quería la fama Pues para que te vuelves A encontrar otro igual Por eso fíjense Amigas de amigos No corten por cortar Si ves que tienes futuro Allí hasta de la vista gorda No pasa nada Y este Peso Pluma No, ya anda saliendo Con otra muchacha Que es de allá de Sinaloa Jovencita Nada, en medio del espectáculo Parece que ya está embarazada Que va a ser papá Que va a ser niño también Y Peso Pluma Pues sigue rompiéndola Que no puede venir A girar a México Porque lo tienen sentenciado Los de las cuatro letras Lo tienen muy sentenciado Le digo Tú que vienes Y yo que te doy piso Por eso Peso Pluma No ha venido Pero está haciendo gira En Estados Unidos Canadá Y en Europa Trae novia nueva Parece que ya está embarazada Va a ser niño Y él muy feliz Ok Y Nicki Nicole llorando Por eso no se enojen No se aceleren Cuando veas al hombre O la mujer Que trae ínfulas De que anda con alguien Pues hazte cuenta Que la Virgen te habla Ay, Moni Y luego te enojas después Hasta en la enojada Pero no tanto No tanto, amigas Porque después una se queda sola Ya sé Oye, Moni En el mundo de los deportes ¿Cuáles son las predicciones? ¿Qué onda con México? Mañana gana la selección Bendito Dios Ah, ok Mañana gana la selección Contra Panamá Un 2-1 2-0 Campeón ¿Campeón quién? ¿En dónde? Campeón México ¿En dónde? Padir Luego, campeón Sí, lo más seguro Es que vaya a ser Argentina o México En la final Pero mañana gana Siento que este Jimmy Lozano La trae reinventada Completamente Y que le están apoyando Y que la carta de la torre Está creciendo Nada más que Pues que hay que poner A las personas Más importantes allí Y que el chicharito Se nos fue de vacaciones Después de De ganar tantos juegos Ya sé Y Messi Se anda separando ¿No? Messi se va a separar Es que Ahí te das cuenta Cuando te llega Cuando tú llegas A Miami Miami es la Por eso le hicieron Tantas casas Yo cuando llegué A Miami Me perdía De tantas casas Tan espectaculares Tantos hombres Tan guapos Ah bueno Sí también Aparte Miami Pues tiene ese pecado Original Y Messi pues anda pecando Y anda con una reportera Que es argentina Y con otra niña Que es española Y a la Antonella Le anda diciendo Pues ya me diste Tres hijos Quiere tener dos más El Messi Pero ya con ella no Ya te dejo la casita Es en Miami Tú caes a Miami Y te pierdes No bueno Por eso no vayan a Miami Si vayan Vayan solteras Y solteros Exacto O hagan su despedida De solteros Allá no Ya no regresa Ya no regresa Muchas amigas mías Están yendo a Miami Que dicen que está espectacular Sí Es que Miami Es otra cosa A mí yo la conocí Hace muchos años Muchas gracias Muchas felicidades Que sea un gran año Para ti Con muchísimo trabajo Dinero amor Muchísimas bendiciones Sabes que te deseamos Todo lo mejor En este nuevo año de vida Gracias Moni Yo soy Blanca Besterril Esto fue Reporte H No te vayas Quédate con la programación De Heraldo Televisión Y nosotros te esperamos Aquí el día de mañana En Punto de las 12 Que tengas buen día Clínica Dental Doctor Alfonso Haces Caso Especialista en prótesis Fija dental Y rehabilitación oral Además implantología Prótesis removible Dentaduras completas Reparaciones urgentes Jackets Carillas Y coronas de porcelana Limpieza con ultrasonido Parodoncia Dientes con movilidad Y cirugía de muelas Del juicio Contamos con laboratorio Dental propio Y estacionamiento Estamos en Altamirano Número 104 Colonia San Rafael Ciudad de México Citas a los teléfonos 5566-8603 Y 5535-8463 Yo El doctor Alfonso Haces Caso Tendré el gusto De atenderlos personalmente Aquí nos vemos Los conductores de autos De carreras Cambian de carril Muy rápido Pero sin espejos exteriores ¿Cómo es que no chocan? Presentamos AngelView El nuevo espejo retrovisor Gran angular Que reduce los puntos ciegos AngelView Se coloca fácilmente Sobre el espejo retrovisor De tu auto Dándote una vista De 160 grados Detrás de ti Solo mira la diferencia Ahora también Podrás ver Por las ventanas Laterales traseras Mira tus puntos ciegos Los espejos retrovisores Ordinarios son pequeños Y planos Pero AngelView Tiene un enorme espejo De 30 centímetros Con vidrio curvo Esta forma curvada Te permite ver Ambos puntos ciegos Con solo un vistazo Esto es lo que ves Con ese espejo retrovisor Ordinario Y esto es lo que ves Con AngelView Hay más de 800 mil accidentes Al año a causa De los puntos ciegos Crees que puedes cambiar De carril Pero no es así El espejo cristalino De AngelView Te brinda una visión Panorámica perfecta Sin ese espantoso Efecto ojo de pez De otros espejitos Y cuenta con un revestimiento Especial Que lo hace Antideslumbrante Por la noche AngelView Se instala en segundos En prácticamente Cualquier automóvil O camioneta Y los seguros de goma Con resorte Se ajustan fácilmente Para sujetarse Con fuerza Seguridad Para un adulto mayor Hasta un adolescente Que está aprendiendo A conducir Y para todos los pasajeros Con AngelView Estarás más seguro Ordena ahora mismo Tu AngelView A un precio exclusivo Para televisión Pero espera Llama en este momento Y podrás llevarte Un segundo AngelView Con un excelente descuento Lo enviamos directamente Hasta la puerta De tu casa Y no está disponible En otras tiendas Recuerda que contamos Con